El día de ayer aquí, a través de mi compañera Erika López, dimos puntualmente la información en torno a lo sucedido con estos dos policías del Mando Único que fueron detenidos por estar involucrados en una serie de delitos del crimen organizado, como es el secuestro, levantones, incluso homicidios dolosos. Pues bueno, la reacción de Alberto Capella Ibarra, Comisionado Estatal de Seguridad Pública y Jefe del Mando Único en el Estado de Morelos, no se hizo esperar después de que en las redes sociales se cuestionó y fuerte a Alberto Capella por estos actos que evidencian la filtración de la delincuencia organizada precisamente en el Mando Único. Y en ese sentido, el día de hoy Alberto Capella dio una conferencia de prensa en donde no solamente exhibió los rostros de los dos policías detenidos, sino que también habló sobre esta detención, prácticamente se le atribuye a él, a las investigaciones que vienen realizando supuestamente la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como con el apoyo de la Unidad de Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Lo cierto es que son dos policías y podría haber más policías implicados en esta organización criminal dedicada al secuestro, a los levantones y también a los homicidios. Grave lo que está sucediendo en el Estado de Morelos con el Mando Único, esta fallida estrategia del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu para contener la inseguridad en el Estado de Morelos. Erika López, tú tienes los detalles de lo que ocurrió hace unos momentos con Alberto Capella, sus declaraciones, lo que dice en torno a la detención de estos dos policías del Mando Único. Adelante Erika López, muy buenas tardes. Buenas tardes Alberto, un saludo al auditorio, pues efectivamente como lo has comentado, después de tres días de haber trascendido la información de manera extraoficial, pues Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues da a conocer en una rueda de prensa y confirmó este, pues la detención de estos dos elementos del Mando Único que estaban adscritos al municipio de Xochitlpe, en donde pues se seguía una investigación en su contra, esto por los delitos de delincuencia organizada y también por el delito de secuestro. Alberto, comentarte que en la rueda de prensa Alberto Capella daba a conocer que esta detención de estos dos elementos policíacos se dio luego de pues una larga investigación coordinada entre la Comisión Estatal de Seguridad Pública y también por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Pero escuchemos lo que decía en conferencia de prensa Alberto Capella Ibarra en el Estado de Morelos. ...la presunta relación de dos elementos policíacos con integrantes de grupos delictivos. En ese proceso, su servidor, en colaboración con la Fiscalía, particularmente con la UES, iniciamos las investigaciones correspondientes que duraron muchísimas semanas, con trabajo fin y inteligencia, con un gran apoyo y colaboración, con trabajo tecnológico y herramientas como se contamos en este momento. Estos dos elementos fueron detenidos, como ustedes saben, y se trata de los iniciales de G, M y C, quien fue detenido en cumplimiento de una hora de la presión, por su resultado, por su proceso tan importante que llevamos a cabo. ...al día de hoy, desde el inicio del mando único, han sido enviadas para su procesamiento al área de asuntos y cargos, 144 elementos de diferentes corporaciones asistidas al mando único. ...en el 2014, 43, presionan el uniforme, quienes presionan los principios de responsabilidad, de eficiencia, de eficacia, de honestidad, de valentía y del ejercicio de su responsabilidad. Principios que forman parte real de este foro policial no son bienvenidos, ni serán bienvenidos, ni serán aceptados, ni permanecerán en esta institución. Alberto, comentarte, en esta rueda de prensa, Alberto Capelli Barra mostró los rostros de estos dos elementos, en unas fotografías a los cuales les taparon los ojos, comentarte, estas personas identificadas con las iniciales G, M, G y también la otra persona, S, H, S, que serían los elementos policíacos del mando único del municipio de Xochitepet, quienes estarían relacionados con el crimen de Gisela Mota, exalcalde de Temisco, y también tenían órdenes o estos elementos iban a pagar la cantidad de 40 mil pesos a personas para el crimen de Gisela Mota, Manuel Mota, Inés Garrigoso, exalcalde de Pernabaca. Alberto, comentarte, como en un principio lo habíamos informado en este medio de comunicación, estos elementos policíacos fueron detenidos el martes por la mañana mediante un operativo y una orden de aprehensión que tenían en su contra. El operativo quedó a cargo de la unidad especializada en secuestro y fue así que estos elementos policíacos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Alberto, en este tema logramos saber de manera extraoficial. En el año 19 de abril del año, los elementos de la Policía del Mando Único interceptaron las llamadas de estos dos elementos policíacos en donde supuestamente se hacía saber que iban a pagar 40 mil pesos a las personas que atentarían contra la vida del exalcalde de Cuernavaca, Martínez Garrigós. Y por ello es que el 21 del mismo mes, el alcalde Manuel Martínez Garrigós es citado en la Fiscalía General del Estado de Morelos, en donde pues él comenta cuatro posibles móviles por los cuales quieran atentar en contra de su vida. Comentarte Alberto, uno de ellos por el conflicto de la basura de Pasa, otro más por un presunto amorío y posteriormente pues da a conocer que tuvo también pues una agresión, un enfrentamiento con una persona mientras jugaba frontón. Y también pues daba a conocer que posiblemente lo quisieran pues atentar contra su vida por la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Luego de estos hechos, pues el día 21 se da a conocer que Martínez Garrigós dejó el Estado de Morelos y ahora se encuentra litigando allá en la Ciudad de México. Es lo que da a conocer esta mañana Martínez Garrigós mediante su cuenta de Facebook. Y bueno, comentarte que las investigaciones siguen realizándose por las autoridades del Estado de Morelos. Se presumen que en próximos días, de hecho un día después de la detención de estos dos policías, pues se habrían detenido a más elementos policíacos de Xochitlpec, luego de estar involucrados con estos mismos temas. Sin embargo, Alberto, tres días después de trascender la información, Alberto Capella y Barra cita una rueda de prensa para dar a conocer que fueron mediante las investigaciones realizadas por la Comisión y la Fiscalía que se da la detención de estos elementos policíacos. Entonces, el 19 se denuncia y el 21 citan a Manuel Martínez Garrigós a la Fiscalía para una declaración. Pues ahí tienen ustedes lamentable lo que está sucediendo y obviamente Alberto Capella aprovecha la circunstancia para obviamente hacer ver que se está trabajando en la depuración de la Corporación del Mando Único, cuando en términos reales Alberto Capella no ha hecho nada, es más, se le atribuye a él complicidades por parte de estos elementos, porque obviamente las investigaciones se realizaron por otras instancias diferentes a las de Alberto Capella y Barra, y hoy sale prácticamente a ponerse la capa de héroe, cuando en realidad podría ser incluso hasta cómplice de estos policías que están prácticamente vinculados en actos delictivos. Se les atribuye incluso su participación en el asesinato de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota, ocurrido el pasado 2 de enero de este año, del 2016. De ser así, de comprobarse, obviamente Alberto Capella y Barra tendría que ya preparar sus maletas y pedir su renuncia al cargo, porque sería totalmente lamentable que efectivamente se determine que estos dos policías participaron en el asesinato de Gisela Mota. Y obviamente el caso de Manuel Martínez Garrigós, que como ya lo apuntaba mi compañera Erika López, tuvo que acudir a una audiencia judicial como testigo, como probable víctima del delito de homicidio, porque se fraguaba asesinarlo al exalcalde Manuel Martínez Garrigós. Y bueno, en su cuenta de Facebook, de acuerdo a lo que nos comenta mi compañera Erika López, pues él advierte una serie de hipótesis por las cuales podría haber sufrido de este atentado que se estaba maquinando por parte de elementos del mando único. Lo que está sucediendo en el Estado de Morelos, con tanta inseguridad, con la reactivación de secuestros, con los homicidios dolosos que se siguen cometiendo y con esto que está ya puesto en evidencia, la participación del mando único en hechos delictivos, pues obviamente lo único que advierten es que el mando único, la seguridad en el Estado prácticamente ha fracasado y todos estamos en riesgo, todos estamos en riesgo con la policía del bando único que dirige Alberto Capella Ibarra. Y en más información en materia de seguridad, Erika López, pues...